¿Cómo encontraron el cuerpo? La verdad, no tenemos idea de lo que ha pasado. Estamos muy desconcertadas. Nosotras llegamos a casa. Mi hermana fue a la cocina. Yo me quedé en el salón. Agatha creo que estaba buscando algo de tomar o comer. Luego nos sentamos en la mesa, estuvimos hablando sobre cosas diferentes. Ahí fue cuando llamamos a Eduardo, nuestro abogado. ¿Por qué no llamaron a la policía directamente? No sé, la verdad, siempre llamamos a Eduardo cuando tenemos problemas. Sí, fue cuando escuchamos el timbre que venía de algún lugar del cuarto de nuestro padre. Seguimos el sonido hasta llegar al baño y ahí estaba. Me tiró en la bañera. Agatha le tiró una sábana encima. Digo, dada su condición. Y fue a que le llamamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿O decir la verdad? El corazón se corrompe con el tiempo. No hay respeto, mucho menos sentimientos. Ahora los valores se convierten en desierto. Dispuesto para el camino, listo para el momento. En un segundo, esos castillos de mentira que tú armaste. Pasó la brisa de la verdad y los derrumbó. Dejaste atrás todo lo que de niño tú soñaste. Y como siempre en un segundo, todo cambió. Incluso el bacalao se convierte en tiburón. Ay, 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 limpia tu corazón. No cantes, jaque, si todavía no ha ganado. Ay, 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 tienes tu maldición. Con este enroque te tengo atrapado. Ay, 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 limpia tu corazón. Si consigues poder causando dolor. Ay, 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 tienes tu maldición.